Esta es la imagen del día. El descontrol y riñas presentadas al final de un concierto en el norte de la ciudad, situación que generó el rechazo de la ciudadanía que habita este sector de la capital. Varias riñas simultáneas, disparos con armas de fuego y maniobras en vehículos para salir de la zona que ponen en riesgo a la ciudadanía fueron grabadas por diferentes ciudadanos que se dejaron de la organización del evento que se extendió hasta las 4 de la mañana. El sitio quedó como en una zona de guerra, exceso de basura y varias personas en alto grado de embriaguez recorrían la mañana del sábado pasado en una de las zonas más tranquilas de la capital de Nariño.